Hemos vuelto a ser Hemos vuelto a ser Ya Hemos vuelto a ser Ya Cómo te encuentras a sentir Cómo lo harías sin ti al frente Cómo seguirías, cómo caminarías Sin saber dónde pisaría Cómo perderte si no te tenía Cómo terminaría esta vida Sin saber cómo empezaría Cómo pasar de la tristeza a la alegría Si lo que no compré de papá Era lo que yo hacía Por más que se lo decía No entendía que su hijo se moría Porque jamás me hace caso No le importan las cortadas de mis brazos Que tal vez yo estaba zafado Bueno, puede ser lo que me ha tocado Nunca está de más esperar que alguien te logre apoyar Pero si no es mi papá Entonces la cosa está mal En donde busco refugio En los vicios sucios tal vez puede ser No lo sé Cuesta tanto encontrarte Una vez que te perdiste Prepararte una vez que te rompiste Porque no somos de pedra Y aunque así fuera No se puede vivir de esa manera Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos, volvemos, perdimos O mejor morimos Hagámoslo a solas Ya sin las personas Que nos quedan gritimos Pa' que entiendan que si alguien se cuelga es porque sufría depresión Que sus gestos suicidas no eran por llamar la atención Si era por atención Porque nadie lo ayudó Cierto Es que ya no hay quien confiar Porque si cuentas tus problemas a los demás Cuando estos se tornen en tu contra los usarán para atacar Ya verás Malos días y algo devolver Que sean las ganas de vivir Otra vez y para qué Si cuando quieres vivir la vida te orilla Otra vez a quererte morir La pastilla dice club Hace par Yo leo un placebo Que mañana al despertar Seguirás igual Y entonces, ¿qué más da? Vamos a volar Vamos a soñar Con que hasta algún día se pueda acabar Acabar la tumba con cada año ¿Qué pasa? Que nos sentimos mejor Fuera que dentro de casa Cada causa, cada sueño, cada promesa Cada beso, cada mentira Suicida que nos tiene hasta los huevos Son mentiras las que nos dicen Porque nos dicen que hay matices Y nosotros solo vemos una escala de grises No te confundas, está triste Unos días, unas horas, es normal Pero llevar casi 10 años con esta mierda es infernal La depresión es una falla de los neurotransmisores Afectando tanto a mayores como a menores Es una condición insoportable Le pierdes el gusto a todo Y las noches son interminables Tan abominables Que los chavales se fijan depresión Para creerse especial es usar esa delicada situación A modo de manipulación Para mantener en pie una enferma relación Yo, yo, yo